Buenas tardes, les damos la bienvenida a la Casa América a dos presentaciones del Plan Nacional de Eficacia y la Cooperación en El Salvador, a cargo del viceministro, así como el marco de asociación para el desarrollo entre El Salvador y España 2010 y 2014, a cargo del señor Garranzo. La Casa de América siempre se centra en los asuntos latinoamericanos y en las materias de cooperación. Trabajamos intensamente con AECID, con el tercer sector, así como recientemente tuvimos ocasión de tener una reunión de alto nivel que presidió el secretario general de Naciones Unidas. Por tanto, tenemos una vocación en los asuntos de cooperación al desarrollo que incumben a Latinoamérica. Y, por supuesto, trabajamos con todas las embajadas latinoamericanas y El Salvador es un claro ejemplo de ello. De hecho, el año pasado tuvimos la oportunidad de recibir al ministro de Relaciones Exteriores, al excelentísimo señor Hugo Martínez, que disertó una conferencia bajo el título El Salvador, 20 años de paz. Sin más demora, le cedo la palabra a don Jesús Gracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Director de la Casa de América. Señor Viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador. Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional en materia de cooperación con América Latina. Rafael Garranzo, señoras y señores, pues es un gusto estar aquí en esta presentación de este trabajo conjunto entre El Salvador y España. Y es importante porque dentro de este año que estamos celebrando el 25 aniversario de la cooperación española, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, uno de los países con los que hemos mantenido a lo largo de estos años y anteriormente a la creación de la propia Agencia Española de Cooperación Internacional, nuestra colaboración ha sido El Salvador. Y es un país muy cercano a España desde ese momento, desde esos momentos en que la cooperación se hacía en unas situaciones y en unas circunstancias difíciles para todos, muy difíciles para El Salvador en los años 80, antes de la firma de los Acuerdos de Paz, una cooperación en la que, además de un impulso ético y de solidaridad con las poblaciones más desfavorecidas, había también, tenía un componente importante de paz, un componente importante de acercamiento de posturas en una sociedad muy dividida en una sociedad en guerra como era El Salvador. Una sociedad que también vivió esos momentos atroces y yo tuve la ocasión de asistir a alguno de ellos en el año 89, con la ofensiva del 89, en la que casualmente yo me encontraba en San Salvador asistiendo a una reunión de cooperación. Yo era entonces coordinador de cooperación para Centroamérica y fue cuando se produjeron todos los hechos violentos de esa ofensiva, la muerte de los jesuitas unos días después y toda esa zozobra y ese momento de incertidumbre que se produjo en El Salvador en ese momento. En ese momento ya estaba la cooperación española acompañando a la sociedad salvadoreña. Hemos seguido posteriormente, hemos podido asistir y hemos sido muy activos en los Acuerdos de Paz del 92 y sobre todo en la puesta en marcha de esos acuerdos y en la búsqueda de una reconciliación nacional con crecimiento y con equidad. Y podemos decir que desde el punto de vista democrático, El Salvador es un país que ha hecho un gran esfuerzo, que ha sabido dotarse de unas instituciones que le han permitido pasar incluso el hacer ese tránsito de partidos políticos, esa diferencia de formas de gestionar y lo estábamos comentando con el viceministro antes de entrar aquí, la importancia que tiene ese impulso nuevo que le da un nuevo partido, que le dan unas nuevas ideas. Personas que habían estado en una oposición muy violenta en otras ocasiones, pues que ahora puedan convivir, compartir y trabajar dentro del juego democrático en favor de los ciudadanos. Sabemos también de las dificultades que se enfrenta El Salvador, un país pequeño, un país animoso. Siempre se les ha comparado con la relación con España que si Nicaragua, los nicaragüenses eran los andaluces de América Central, los salvadoreños serían los catalanes, gente trabajadora, laberiosa. Posiblemente, no sé si tan divertidos como los nicaragüenses, pero desde luego gente seria y de palabra. Yo creo que eso es importante y eso es lo que hemos encontrado nosotros a lo largo de estos años en El Salvador. El Salvador se enfrenta a dificultades como todos los países. Nosotros tenemos en este momento también que superar una serie de dificultades no previstas y El Salvador se encuentra a una dificultad que yo creo que está en la base de la capacidad de desarrollo futuro, que es la convivencia pacífica y la pacificación del país, de la violencia, la erradicación de la violencia. La violencia no es solo mala por lo que atraña a la dignidad de las personas y a la propiedad privada o a la propiedad de cada uno, sino que es mala también por lo que tiene de desmoronamiento social o de dificultad social en muchas capas de población y las dificultades que plantea también incluso a la inversión extranjera o a la inversión nacional en el país. Esta es una de las tareas que estoy seguro de que el gobierno salvadoreño ha tomado en mano de una manera especial. Estamos colaborando con el gobierno, como les explicarán, tanto Rafael como Jaime, posteriormente en tres áreas fundamentales, en la erradicación de la pobreza, que es una de las señas de identidad de la cooperación internacional para el desarrollo y especialmente de la cooperación española, en el fortalecimiento institucional, que es otro de los elementos importantes, y en todo lo que es el diseño para la posibilidad posterior de atraer inversiones, de tener un crecimiento económico propio, duradero, etc. En esas tres áreas y en algunas otras van a poder encontrarnos, sabe El Salvador que aún en situación difícil para la economía española vamos a seguir colaborando con El Salvador. Creo que tenemos una relación de confianza y de una cooperación que se apega al terreno, de una cooperación que sabe trabajar codo con codo con las personas que estamos colaborando en los países y muy especialmente en El Salvador. Y creo que aún en estas circunstancias de reducciones presupuestarias, lo importante es el acompañamiento, lo importante es el compartir las experiencias y el saber que en ese camino hacia el desarrollo, hacia la equidad y hacia la justicia, los salvadoreños no van a estar solos. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eter Estado. Tiene la palabra el señor viceministro. ¿Sería en la presentación? Sí, muy buenas tardes. Quiero en primer lugar saludar al excelentísimo señor secretario de Cooperación Internacional Iberoamérica, don Jesús García, al señor Rafael Taranzo, querido amigo, al señor Tomás Poveda, al señor embajador en funciones, Jorge Palencia, a los demás amigos y amigas que se encuentran acá, gracias por estar con nosotros. Creo que algunos de ustedes ya los conocemos en otros momentos de la discusión de este tema tan importante para nosotros en El Salvador, como es el tema de la cooperación. y nosotros en algún momento hablábamos con Rafael la necesidad de que estos 25 años de cooperación de España hacia El Salvador no podían pasar de largo. En El Salvador hicimos alguna actividad y dijimos intentemos hacer algo también en España y por eso nos parece muy importante esta actividad. Porque España, en el caso de El Salvador, es un país clave, estratégico, es un país que nos ha permitido avanzar en todo ese proceso democrático que el señor secretario que el señor secretario de Estado lo estaba planteando muy resumidamente pero consensuadamente lo que significa nuestro país un país joven en la democracia y un país que intenta al máximo lograr el desarrollo. Y en ese marco, en ese marco, 25 años de cooperación de España han sido muy importantes, muy importantes, claves para avanzar, claves para permitirnos ir solventando una serie de problemas que hemos tenido, que no son fáciles y que todavía tenemos. Yo quisiera explicarles algo que tiene que ver con nuestro plan de trabajo y lo voy a hacer brevemente. Para posteriormente Rafael explicará más específicamente lo que es la cooperación de España. Nosotros tenemos un plan nacional de eficacia de la cooperación que significa el plan de trabajo que hemos concebido y conceptualizado en conjunto con los cooperantes. Esto significa desde el 2009 que el Salvador está en el que aceptó las reglas internacionales de la cooperación como son la declaración de Peris. Nosotros construimos en conjunto con los cooperantes un plan nacional de eficacia de la ayuda que es el que voy a explicar brevemente y para eso me voy a permitir ayudarme con esta herramienta. La realidad es que en el marco internacional de la cooperación uno puede tener como tres grandes momentos importantes de compromisos internacionales y de establecimiento de métodos, metodologías y formas de cómo la cooperación debe hacerse en el mundo. Y son París, Acra y últimamente Buzán en lo que fue lo que se llamó la alianza global para la eficacia de la ayuda en Buzán en el 2011. Que crea, sobre esa base, plantea como gran objetivo la creación de marcos nacionales para el desempeño de la cooperación. Nos plantea además en Buzán, y esa es la meta de que nosotros nos implementamos y nos planteamos la inclusión de nuevos actores en la cooperación internacional y nuevos indicadores. Sobre esa base, El Salvador comenzó a trabajar su plan nacional de eficacia desde 2009, en primer lugar con la adhesión de El Salvador a la declaración de París. Esto fue en mayo del 2009, el gobierno del presidente Funes comienza en junio del 2009. Y con eso se establece una nueva forma de ver la cooperación, que implicó no solo nuevos objetivos, nuevos métodos, sino también nueva institucionalidad. Y la nueva institucionalidad, en el caso de El Salvador, fue la creación de un viceministerio de cooperación para el desarrollo dentro de Cancillería, desde donde yo estoy trabajando. Esa nueva institucionalidad nos permitía realizar una serie de compromisos para establecer una agenda nacional de eficacia que partía sobre todo de una encuesta que se estableció a través del Comité de Ayuda para el Desarrollo, a través de la OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico. Se estableció una encuesta de cuáles eran los aspectos que El Salvador estaba cumpliendo en términos de eficacia de la ayuda y cuáles aspectos ameritaban establecer una nueva metodología, un nuevo plan para impulsarlo y cambiar en la forma en que estábamos recibiendo la cooperación. Esto nos permitió ver errores en la forma en que estábamos coordinando la cooperación, errores en la forma en que lo estábamos presupuestando en nuestros presupuestos nacionales, errores en cuanto a la forma en que los cooperantes nos estaban dando la cooperación. Establecimos sobre esa base de esa encuesta una nueva forma de hacerlo y comenzamos sobre la base de decir, bueno, cooperantes, sociedad civil y gobierno, firmemos un primer código de cómo podemos hacer la cooperación de aquí en adelante y establezcamos nuevas reglas. Estas nuevas reglas nos permitieron llegar con nuevos planteamientos a Busan en el 2011, planteamientos que establecían no solamente un plan para el caso de El Salvador, sino también nosotros trabajamos un plan de eficacia de la cooperación para toda la región de Centroamérica. Sobre esa base es que establecimos este nuevo plan, que es un compromiso entre cooperantes de El Salvador, donde España juega un papel trascendental. Yo quiero decir que todo lo que la cooperación avanzada de El Salvador tiene sobre la base, lineamientos y un acompañamiento muy cercano de la cooperación española. Pero ahí, en ese plan, hemos arrastrado a otros cooperantes en otros mecanismos que establecen el Plan Nacional de Eficacia, como por ejemplo los grupos de trabajo, como por ejemplo los fondos comunes de apoyo presupuestario, en fin, algunos otros elementos que voy a plantear en este momento. En general, los objetivos del Plan Nacional de Eficacia eran mejorar la ayuda oficial para el desarrollo en El Salvador y su aporte al desarrollo nacional, los indicadores de la línea base elaborada, decía, por medio de la encuesta, el fortalecer los actores de la cooperación para establecer mejores resultados y dar una sostenibilidad al modelo impulsado por esta gestión y a la agenda conjunta construida con los socios para el desarrollo y con la sociedad civil. Nosotros ahorita, el Plan Nacional de Eficacia es un plan que llega hasta el 2015. A diferencia que el gobierno termina en el 2014, tenemos un plan que permite tener continuidad independientemente del gobierno que llegue. La posibilidad de que se continúe eso es el hecho de que el compromiso no es solo de gobierno, sino es un compromiso de los socios para el desarrollo, o sea, los cooperantes, pero también es un compromiso de la sociedad civil a través de un mecanismo donde participan alrededor de más de 100 organismos de la sociedad civil entre ONGs y organismos de cooperación internacional siempre de la sociedad civil que establecen mecanismos para poder vigilar que el Plan Nacional de Eficacia tenga continuidad independientemente del gobierno que llegue. Sobre esta base, los principios que establece el plan son los mismos principios que establecen en París, añadiendo nuevos principios relacionados que fueron establecidos a través de Busan, como la de la transparencia, la previsibilidad de la cooperación, la igualdad de género y también el desarrollo de las capacidades, sobre todo en la parte de finanzas públicas. Yo quiero contarles a ustedes que en el marco de transparencia, El Salvador, con mucho orgullo, tenemos el primer sistema de información de la cooperación para el desarrollo en América Latina. Cuando nosotros llegamos en el 2009, toda la información de la cooperación que el país recibe, no sabíamos dónde estaba. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos, nos midieron una serie de papeles y me dijeron aquí está la cooperación, yo no sabía por dónde comenzar. Hoy, toda la información está en una página web. Está todo lo que recibe el país, para qué ministerio va, para qué organismo va, la cuenta bancaria dónde va, el contrato firmado, el convenio firmado. Esto es muy importante en términos de transparencia, esto nos ha permitido posicionarnos a nivel internacional y es una cooperación que hoy estamos dando a otros países de América Latina sobre la base de la transparencia. La previsibilidad, estamos planteándole a los cooperantes que también sepamos exactamente, en fines de planificación, saber exactamente cuándo debe y cuándo es la cooperación, cuándo va a llegar y a qué niveles y a qué temas de nuestro plan de desarrollo. Y también, y lo decía con el señor secretario ahora, para mi país un punto muy importante es la cooperación que va ligada a la parte de finanzas públicas. El Salvador tiene, no de los menores, quizás hay países que tienen menores cargas tributarias que el Salvador, creo que sí hay otros países de Centroamérica que lo tienen, pero sin embargo el Salvador tiene una carga tributaria que significa los porcentajes de ingresos relacionados, ingresos tributarios o ingresos al Estado relacionados al Producto Interno Bruto más pequeños que la media de América Latina. Eso es bien consoso, eso es una tarea fundamental para todos los países de América Latina, no solamente por el hecho que las finanzas públicas o la forma en que se redistribuye la riqueza permite atacar las desigualdades en América Latina, sino también porque son obligaciones del Estado las que hay que cumplir a través de la carga tributaria. Entonces cuando un cooperante te ayuda a las reformas al sistema tributario, es muy importante, como nos decía alguien, te enseña no simplemente a entregarte el pescado, sino te enseña también a pescar. Porque no podemos, sobre esta base, seguir en nuestros casos, por ejemplo, pidiendo cooperación si no hacemos nuestra tarea interna. Y nuestra tarea interna significa que nosotros debemos de saber de redistribuir esta riqueza, pero también saber captar los ingresos para las obligaciones propias del Estado, en la parte social, en la parte de vivienda, en la parte de salud. Entonces, esto es muy importante y esto es parte del Plan Nacional de Eficacia que decía Sondelón. En general, solo quiero plantear y leer para dejar la palabra a Rafael, los compromisos del Gobierno de El Salvador en el Plan Nacional de Eficacia son institucionalizar los espacios de participación en sus políticas públicas, liderando el diálogo con donantes y otros actores, lo decía antes, modernizar nuestra gestión administrativa financiera y formular marcos generales de gastos a mediano plazo, una buena ejecución de los apoyos presupuestarios, poner a disposición mecanismos para propiciar la división del trabajo, aumentando los espacios de diálogo conjunto, el desarrollo de una estrategia de planificación plurianal. Y en el caso de los compromisos de los cooperantes en el Plan Nacional de Eficacia, no es el caso de todos los países, pero en algunos, el aumento de la ayuda oficial, el uso de sistemas nacionales, reconociendo la validez de estos sistemas, no abriendo oficinas o unidades de ejecución presupuestarias paralelas, disminuyendo la ayuda ligada, nos encontramos todavía con cooperantes que tienen ayudas ligadas a los aspectos económicos, respetando las misiones y los ciclos de planificación nacional, participando en el diálogo con el gobierno de manera respetuosa y presentando la información oportuna y previsible de su planificación y su desembolso. En general, lo que quisiera es dejarles un panorama general y hay una publicación que se les va a entregar de lo que significa este plan, que como digo, es un plan, es el plan de cooperación del Salvador que tiene que ver más que un plan de gobierno con un plan de Estado, tiene hasta el 2015, existe el acompañamiento de los socios para el desarrollo como puede ser el gobierno de España que nos ha acompañado siempre, como es otros cooperantes, pero también está el acompañamiento mismo de la sociedad civil. Este es un esquema de trabajo único en América Latina, es una nueva forma de ver la cooperación y nos gustaba, sobre esa base, aprovechar estos 25 años de acompañamiento de España, del gobierno y de su pueblo, para poderles decir, miren, también nosotros estamos trabajando, también nosotros estamos haciendo la tarea, esta es la forma en que estamos viendo la cooperación y decirles también muchas gracias, muchas gracias pueblo de España, muchas gracias gobierno de España, muchas gracias amigos que nos han acompañado en todo este proceso por la democracia y por construir el desarrollo en el país. Muchas gracias. Gracias. Gracias, viceministro. Tiene la palabra el señor Garranzo. aquí más o menos. ¿Qué ve? Ya les decía que eran muy ordenados los salvadoreños, muy estructurado. Sí, muy bien. Secretario de Estado, viceministro y buen amigo, director de la Casa de América, embajadora de Guatemala, embajador de Salvador en Funciones, secretario de la Cooperación Iberoamericana, amigas y amigos. Recordaba el viceministro que hace unos meses cuando estábamos en El Salvador tuvimos ocasión de presentar una exposición y hacer una reflexión sobre los 25 años de la presencia de la cooperación española en El Salvador. Eso nosotros sabíamos que servía de preámbulo a, como ha señalado el secretario de Estado, al 25 aniversario de la historia de la agencia que estamos conmemorando aquí, a lo largo de este año. Y nosotros habíamos pedido y la experiencia de El Salvador fue una experiencia piloto que ellos hicieron una exposición con contenido que tuviese una, digamos, un mensaje latente. Ese mensaje latente es cómo durante 25 años hemos acompañado la historia de un país. Y cuando vimos la exposición y estuvimos discutiendo con el vicecanciller, lo que vi es que, en cierto modo, nos habíamos quedado cortos en el mensaje porque es cierto que hemos acompañado, pero ha habido algo más. O sea, hemos crecido institucionalmente juntos se ha redefinido la relación entre los dos socios de tal manera que el gobierno ha adquirido el protagonismo del gobierno de El Salvador y el liderazgo que tiene que tener y además hemos sido unos socios que hemos reaccionado con flexibilidad a la cambiante agenda internacional de tal manera que para el desarrollo y hemos sabido ir adaptándonos a eso. De tal manera que yo les voy a hacer la presentación de lo que es el MAP actual pero quizás yo creo que quizás merece la pena contar un poco de historia de cómo hemos llegado a esto y contar un poco ese resumen de sus 25 años de historia de cooperación española en El Salvador. Entonces, es una experiencia que empieza formalmente en el 87 cuando firmamos el convenio básico de cooperación científica y técnica aunque había venido procedida por experiencias basadas en básicamente respuestas a emergencias que se habían producido. Y en el 87 se firma ese convenio y ¿cuál es el contexto? Pues el contexto es como recordaba el secretario de Estado El Salvador estaba en un conflicto bélico interno y España en el 81 dejó de recibir por primera vez ayuda oficial al desarrollo y en el 83 solicitamos salir de la lista de receptores de AOD y era el momento en el que empezamos a crear la institucionalidad para gestionar nuestra cooperación exterior con la creación de una Secretaría de Estado de Cooperación y el entonces Instituto de Cooperación Iberoamericana. Desde ese momento han pasado siete comisiones mixtas es el momento de pánico si les digo que les voy a resumir las siete pero vamos a ir a uña de caballo o sea que realmente no va a ser para tanto pero ¿qué ha habido en común a lo largo de estas siete comisiones mixtas? Pues a lo largo de estas siete comisiones mixtas lo que vemos es que por un lado nos hemos focalizado en la lucha contra la pobreza y nos hemos focalizado en defensa de derechos humanos y que para eso nos hemos utilizado el trabajar a través del fortalecimiento de las instituciones públicas del desarrollo local hemos introducido y ahora diré cuando una prioridad muy importante en nuestra cooperación que es la promoción de la inmoldad entre hombres y mujeres y luego desde luego pues hemos trabajado mucho en lo que es respuesta y prevención de desastres frente a desastres. Si eso es lo que ha sido la característica lo común ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno pues si nos fijamos en lo que fue la primera comisión mixta la del 89 al 92 el contexto El Salvador todavía estaba en ese conflicto interno y en España pues nosotros empezábamos a dar nuestros primeros pasos como donantes y a tener al mismo tiempo y eso también lo recordaba el secretario de Estado teníamos una posición muy activa en todo lo que eran los procesos de pacificación a los diversos conflictos que había en la región centroamericana eso significó que en aquel momento lo que nosotros buscamos en la comisión mixta fue cómo podíamos aportar a superar las situaciones de violencia y eso y también introdujimos en esa comisión mixta algo nuevo para nosotros en aquel momento que era una definición de crecimiento económico ya no como el objetivo fundamental sino el crecimiento económico como un instrumento para conseguir un objetivo de desarrollo humano que era definido de una manera más ambiciosa ¿en qué aterrizamos todo esto? lo aterrizamos en una atención que se hizo a mujeres y niños porque efectivamente era la población más perjudicada por la desestructuración familiar que trajo consigo la violencia y por programas de crecimiento económico que se centraban básicamente en la población más vulnerable pasamos a la segunda comisión mixta que fue ya del 93 al 94 para entonces El Salvador ya tenía los acuerdos de paz de Chapultepec y empezamos también a recibir como inputs las demandas o indicaciones de la agenda internacional en ese momento cuando se produce la agenda 21 y la agenda 21 como se recuerdan pues insistía mucho en la promoción de modalidades de producción y de consumo sostenibles en ese sentido lo que nosotros perseguimos en aquel momento con la comisión mixta era ayudar a fortalecer ese proceso de paz y lo hacíamos por un lado a través del aporte del apoyo a asistencia a instituciones democráticas por ejemplo data de esa comisión mixta todo el apoyo que hicimos a la Procuraduría de la defensa del defensor de los derechos humanos y luego todo lo que fue la atención a sectores más vulnerables con un programa importante también de reforestación precisamente como reacción a todo lo que había traído con sí el conflicto interno y seguridad alimentaria del 95 al 98 el contexto pues básicamente en el contexto español pues es el momento en el cual empieza a crecer cada vez más la cooperación descentralizada también empiezan a ser cada vez más importantes las ONGs como actores de desarrollo e introducimos también todo el tema de cultura que habíamos tenido una cooperación básicamente de cooperación cultural también como elemento de desarrollo cultura para desarrollo en el tema de la agenda internacional ha tenido lugar la cumbre mundial para el desarrollo social del 95 y el énfasis de esa cumbre fuera la necesidad de la inversión en servicios sociales básicos y por otro lado pues el contexto interno en El Salvador era la consolidación del proceso de transición demográfica que instrumento en aquel momento nos dotamos de un fondo salvadoreño que para la comisión mixta con un aporte salvadoreño y un aporte español y luego los sectores pues venían a ser básicamente los mismos modernización institucional educación modernización de sectores productivos y reforzamiento de la cooperación cultural el siguiente marco que nos dimos es el del 99 al 2001 en aquel momento nosotros nos habíamos dado en el 98 la ley de cooperación internacional para el desarrollo teníamos un plan director y teníamos planes nacionales y en el 99 tuvimos el primer plan director de la cooperación española donde figuraban prioridades sectoriales y geográficas entre las cuales lógicamente figuraba El Salvador por parte salvadoreña se dotaron de un plan nacional de reconstrucción y de transformación que tenía como un elemento importante precisamente el vínculo con la sociedad civil como actor para la ejecución de ese plan y en la agenda internacional pues ya se ha producido la declaración del milenio con los objetivos del milenio eso nos lleva pues a empezar a ver cómo podíamos insertar dentro de los documentos de comisión mixta esas indicaciones esos objetivos que figuraban en los objetivos del milenio que lo trasplasmamos más en la siguiente que ya fue la del 2002 al 2005 donde los ODM se convierten en el referente a la hora de fijar objetivos ha tenido lugar también la conferencia de Monterrey y por parte española hay a medida que van incrementando los recursos una mayor preocupación por todo lo que es eficacia y el alineamiento con las políticas nacionales de tal manera que nosotros optamos en aquel momento por apoyar ya no tanto en función de simplemente de un criterio objetivo de carencias sino trabajar en aquellos sectores que estuviesen siendo objeto de políticas activas por parte de la administración pública salvadoreña en el sentido de apoyar esas acciones eso nos llevó pues lo mismo fortalecimiento institucional básicamente las líneas se han mantenido a lo largo de este tiempo y luego también en esta comisión mixta es cuando empieza con más fuerza el énfasis de introducir en nuestra cooperación el criterio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que ejecutamos una parte importante a través de nuestra pero también a través de la cooperación que hicimos a través de las ONGs la sexta comisión mixta es la del 2006 al 2009 entonces España tiene un nuevo plan director en aquel momento todavía trabajamos con documentos de estrategia país El Salvador se rige en su momento pues como orientación el programa país seguro y en la agenda internacional se ha producido en 2005 la declaración de país sobre eficacia de la ayuda y los ODM siguen siendo los referentes en esa comisión mixta yo creo es un poco en la que cambia un poco el panorama de nuestra cooperación los ODM se convierten de una manera ya mucho más nítida en referentes a la hora de fijar objetivos hay un ejercicio conjunto de definición de concentración geográfica de donde trabajamos hay un alineamiento claro con las políticas sectoriales y las prioridades sectoriales del gobierno de El Salvador trabajamos en un enfoque por programas e incorporamos transversalmente pues las prioridades como son equidad de género y sostenibilidad medioambiental se puede decir que realmente es en esta comisión mixta donde se produce ya el tránsito de lo que era una cooperación de corte asistencialista a una cooperación de socios de desarrollo básicamente bueno pues para ayudar a dar impulso a los planes nacionales de desarrollo del país y finalmente llegamos a la última comisión mixta la 2010 o 2014 que es la que en la que se enmarca el actual MAP entonces ¿cómo fue el proceso del marco de asociación? pues el proceso del marco de asociación como ven fue liderado por el viceministerio de cooperación para el desarrollo de El Salvador con el acompañamiento de la EZID y es un proceso participativo en el cual forman parte instituciones del gobierno sociedad civil salvadoreña y española sector privado y otros socios de cooperación es un proceso largo desde que se empieza hasta que empieza a implementarse por darles idea de lo que ha sido todo el proceso ahí tienen un poco el desarrollo lógico el desarrollo tecnológico en el marco del 2010 comenzó el proceso de negociación del marco de asociación llevó ocho meses lo concluimos en octubre con la comisión mixta y el marco de asociación la EZID se convirtió en punto focal de la comunidad de cooperantes para la encuesta del CAT 2011 a la que hacía referencia el viceministro anteriormente en febrero de 2011 comenzó el proceso participativo de elaboración de un documento técnico para la implementación del marco de asociación y finalmente en enero del 2012 tuvimos el proceso de validación de indicadores y en octubre del 2012 validación de indicadores de proceso matí de compromisos de eficacia y de ayuda y finalmente pues en el 2012 pudimos en diciembre publicar el marco de asociación que quizás ustedes tengan entonces ese marco de asociación como señalaba y como recordaba el secretario de Estado pues tiene tres grandes áreas un área la primera área prioritaria es la reducción de pobreza desigualdad social y de género y en ese sentido estamos trabajando por un lado en lo que es el apoyo presupuestario al programa de comunidades solidarias luego ahora es referencia a él también tenemos la intervención del fondo de cooperación de agua y saneamiento que tiene un componente que es básicamente de acceso a agua de trabajo en infraestructuras pero también de trabajo en lo que es planificación hidrológica y todo lo que es el marco normativo y legal para la gestión integral de recursos hídricos y luego también a través de aquí actuamos a través del fondo para el logro de los ODM del fondo del PNV la segunda área prioritaria en la que hemos trabajado es toda la reforma de la administración pública para eso tenemos un fondo el fondo de fortalecimiento institucional que tiene varias líneas una línea de reforma fiscal que recordaba el viceministro una línea de seguridad que es donde estamos trabajando precisamente en apoyo a todo el proceso de diálogo que está produciéndose de maras en todo lo que es la parte de prevención y reinserción y también trabajamos por ejemplo en el apoyo a la institucionalidad de salud y a la ley de función pública al desarrollo de la ley de función pública etcétera y luego en todo lo que es desarrollo local a través de lo que fue el programa municipia o funde MUCA y en este caso hemos trabajado básicamente a través de tres líneas todo lo que es la mejora de la reforma tributaria en el ámbito local la ley de carrera administrativa municipal y el fortalecimiento de las capacidades institucionales también en el ámbito local y municipal y luego hemos tenido tradicionalmente dos instrumentos el programa de cooperación interuniversitario y las becas y luego la tercera área prioritaria que es la que hemos ejecutado principalmente a través de las ONGs que tenía como objetivo y tiene como objetivo la promoción de la participación social en la formulación de políticas públicas entonces ¿cuál es la característica de nuestra cooperación? yo creo que me repito un poco respecto a lo que ha dicho Jaime pero básicamente es una característica de apropiación reconocemos como no puede ser menos el liderazgo nacional del gobierno de El Salvador y nosotros nos alineamos como señala con el plan quinquenal de desarrollo de El Salvador y hay un proceso interesante de armonización complementarización y división de trabajo entre los socios de cooperación de hecho están los socios de cooperación se dividen o se han dividido en ese trabajo de coordinación en cuatro categorías socio líder socio activo socio silencioso y otros y España pues es el socio líder en el ámbito de reducción en la línea de reducción de pobreza y en gobernabilidad democrática en dos o tres de los objetivos que se han diseñado luego también hay una gestión orientada a resultados conjuntos de desarrollo si desde luego tienen una paciencia infinita y les interesa les podemos leer los nueve objetivos de desarrollo que nos hemos fijado pero no sé si vamos a llegar a eso hay un ejercicio de mutua rendición de cuentas y para eso hay un comité técnico gestor que se ha reunido recientemente y en ese comité técnico gestor pues se revisa lo que se ha realizado y se hace el seguimiento a esa cooperación ha habido un importante esfuerzo de concentración sectorial nuestra cooperación porque es la tendencia natural de España con cualquier país latinoamericano tenemos tanto en común en tantos ámbitos que realmente cuesta esa priorización sectorial es realmente de lo que más nos cuesta realizar en la cooperación ha habido un ejercicio de presibilidad presupuestaria que reconociendo las dificultades financieras por las que atravesamos pues se está manteniendo razonablemente o sea que realmente estamos en un marco cumpliendo esa previsibilidad y ha habido un lógico proceso de diálogo de políticas por poner dos ejemplos de los cuales la cooperación con El Salvador promueve una mayor eficacia de la ayuda pues hemos pensado en focalizarnos en lo que es apoyo programático y una referencia a cooperación triangular en el apoyo programático a comunidades solidarias las comunidades solidarias es bueno pues es un programa de acceso de infraestructura social básica en comunidades desfavorecidas tiene básicamente cuatro líneas de actuación cuatro ejes lo que es fortalecimiento de capital humano provisión de servicios sociales básicos generación de infraestructura y gestión territorial lo importante es hay un apoyo presupuestario del que participamos Luxemburgo la Unión Europea y la AECID este programa tuvo una primera fase que fue del 2006 al 2010 ejecutó la agencia y una vez que terminó el 2010 es cuando se lanza la segunda fase que se diseña conjuntamente conjuntamente por la AECID Luxemburgo y la Unión Europea ha habido misiones de formulación conjuntas y de hecho hay un sistema de seguimiento y de evaluación conjunta y luego no querría dejar de hacer una referencia al programa de cooperación triangular porque algo a lo que no hemos hecho referencia es precisamente a ese salto que tiene también El Salvador por un lado como socio muy activo del marco de cooperación sur-sur y también de cooperación triangular en el sentido de poder transmitir sus experiencias y buenas prácticas a terceros países en ese sentido nosotros tuvimos una primera experiencia en el 2010 fue una experiencia con Haití en el momento del terremoto pero la verdad es que fue una experiencia salida un poco descontextualizada que fue una experiencia interesante pero poco más entonces con posterioridad en el 2011 hemos negociado un memorándum de entendimiento para la cooperación triangular ese memorándum de entendimiento ha ayudado al proyecto para el fortalecimiento de la cooperación sur-sur de El Salvador y también yo creo que ha tenido alguna influencia en lo que es el marco de desempeño de la cooperación sur-sur de El Salvador entonces a partir de ahí yo creo que ya tenemos ese marco normativo que nos va a permitir identificar nuevas áreas de posible cooperación triangular entre los dos países todo eso nos lleva a concluir cuáles son los resultados preliminares que tenemos hasta ahora del marco de asociación pues un poco que el claro compromiso de ambas partes el liderazgo compartido la concentración y la eficacia en resultados definidos hay un claro mecanismo de seguimiento y evaluación el último trimestre del 2013 tenemos prevista la evaluación intermedia y ha habido compromisos presupuestarios que se han cumplido así que yo creo que Jaime muchas gracias por tenerte aquí muchas gracias muchas gracias querido director por la magnífica presentación sobre el marco de la asociación para el desarrollo entre el Salvador y España 2010-2014 y por la historia que nos has narrado y el acompañamiento que ha hecho la cooperación española en los distintos hitos que también ha tenido el país centroamericano también agradezco al viceministro de cooperación para el desarrollo de El Salvador su presentación sobre el plan nacional de eficacia de la cooperación en El Salvador y al secretario de Estado por haber presidido esta sesión y a todos ustedes por habernos acompañado que tendré a continuación en una copa de vino que ofrece en la embajada de El Salvador así como la de CID muchas gracias y a todos ustedes